Anoche se aprobó la ley de expropiación a favor de, o declarar de utilidad pública, en realidad, a favor de la municipalidad. Y bueno, nosotros la verdad que estamos, por un lado, bastante tranquilos porque la municipalidad se comprometió a nosotros en la misma ley continuar con la actividad mientras subsista la cooperativa de trabajo. Sería, la verdad que era triste que vengan inversiones extranjeras o inversiones de afuera y que se queden con el predio porque la verdad que nosotros no teníamos condiciones tampoco para comprarlo y si no era una cuestión política no nos podríamos quedar trabajando. Lo más importante de todo esto es que los compañeros, los trabajadores, vamos a continuar con la actividad. La municipalidad se comprometió no solamente a hacernos como datos mucho más amplios sino que una vez que tengan la ley y la matrícula escriturar a favor de la cooperativa de trabajo todo el sector o pequeño sector que estamos explotando nosotros. Escuchando, sabiendo que el gobernador también había apoyado esta ley, creemos que tenemos un buen futuro porque además el intendente y la municipalidad se comprometió no solamente a trabajar con nosotros en conjunto permitirnos sino que además con el señor Dube hablando sobre acceso a créditos porque una vez que tengamos un comodato mucho más amplio podemos hacer inversiones mucho más grandes y la municipalidad tiene intenciones de que nosotros podamos crecer no solamente quedar aquí en Roque San Espeña. Yo tengo 32 años de trabajo en la cooperativa vieja, cooperativa agropecuaria en la Unión y hace 4 años que estamos con este emprendimiento de la cooperativa de trabajo que también nos permitieron ponerle la Unión porque justamente creemos en esa idea y bueno los fiambres de la Unión saben que son conocidos hace 50 años en toda parte del Chaco y podríamos decir del país.